Es una empresa que está dedicada a todo el sonido submarino, el ecosonar y por lo tanto disponen de una gran cantidad de datos y se abre una gran línea de colaboración, sobre todo con la parte de nuestra Escuela de Telecomunicaciones que esperamos pueda poner a punto sistemas de tratamiento de la información que puedan ayudar a la empresa. Poner en marcha una colaboración que no existía con la Universidad Politécnica de Cartagena, la universidad pública de referencia en esta materia y aquí radicada en Cartagena, como no podía ser de otra manera con una empresa que también tiene su ubicación en Cartagena. Poner en valor la innovación, la investigación y el desarrollo ligado a la empresa y a la colaboración con las universidades y en este caso con la Universidad Politécnica de Cartagena. Creemos que es la mejor manera de modernizar la actividad empresarial con la creación de un empleo de calidad en el ámbito industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!